Aplausos 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 Pero una niña siempre le quedaban en un momento Llegó a vos y también le dijo a su mamá ¿Te acordás de lo que te prometiste parecía del niño? Sí, dijo su mamá, vamos a buscar a la coneja Cuando llegaron a la juguetería, la mamá la compró Por fin pudo abrazarla y llenarla de muchos besos Y como era tan pero tan grande Necesitó que su mamá y el dueño de la juguetería la ayudaran a llevarla Y colorece, colorece, este cuento llegó a su fin ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso!